A esta hora, como todos los viernes, le vamos a contar cuál es la agenda de las principales ciudades del país que va a ser en Bogotá, Medellín, Cali... Todas. ¡Ay, qué bueno! Mire esto. Esta es la agenda para el fin de semana. Bogotá. En los 80, esta banda se destacó por sus sonidos generados con teclados. El baterista de la banda, De Ramones, visita hoy nuestro país. La conferencista y escritora, Ana Cortés, cambiará la vida financiera de los colombianos. Puedo decir que nos va súper bien. Estamos en más de 30 ciudades en México. Ya estamos en cinco países en Latinoamérica. Este domingo, las puertas del Hotel Hilton se abren para deleitarnos con un brunch completamente colombiano. Las músicas contemporáneas, experimentales y multimediales de Colombia y el mundo se reúnen en este festival. Cali. Los clubes acuáticos del país tienen una cita en este festival. El sonero del elegante cantar nos deleitará con sus más grandes éxitos. Veo tu imagen sin querer y cada vez que pienso en ti, siento ganas de ir contigo, amor. Una vez más, el naranja se toma a Cali. ¡Viva la mar! 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 Medellín. Este fin de semana, la rumba en Medellín se prende con la 70 Orquesta. ¡Viva la mar! 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 Los amantes de las motos y la adrenalina se reúnen en esta feria. Esta es la agenda para el fin de semana en las Mañanas con Uno. ¡Viva la mar! ¡Viva la mar! ¡Viva la mar!